Que la hagas crecer, que estés en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante. Curiosidades y más presenta Fallece Fernando del Solar y así critican a su ex Ingrid Coronado y la esposa del actor la defiende. Fernando del Solar murió a los 49 años por complicaciones de una neumonía, algo que confirmó Ana Ferro, esposa del conductor, en una conferencia de prensa. Fue en esta plática con la prensa que la viuda del famoso fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido Ingrid Coronado, ex esposa del conductor. Esta mañana, desde la funeraria en donde están velando los restos de Fernando del Solar, Ana Ferro ofreció una conferencia de prensa en donde respondió a algunas de las preguntas que le hicieron los medios de comunicación, como su opinión sobre los malos comentarios que ha surgido en torno a Ingrid Coronado, la ex esposa de Fernando. Hay que recordar que Ingrid Coronado y Fernando del Solar estuvieron casados, pero años después de que al conductor le diagnosticaran cáncer, ambos se separaron y de inmediato se rumoró que la conductora había pedido el divorcio por no apoyar en estos momentos tan difíciles por los que atravesó el argentino. Toda esta polémica resurgió ahora que se informó la lamentable muerte de Fernando del Solar y ante esto, Ana Ferro defendió a la madre de los hijos de su esposo. Fluyamos en amor, fluyamos en amor. Si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya. Con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar. Y eso es de seres humanos, de humanidad, dijo la viuda del conductor. En la conferencia de prensa, Ana Ferro señaló que los hijos de Fernando del Solar, a quienes procrió con Ingrid Coronado, no pudieron despedirse de él, pero señaló que los menores ya acudieron a la funeraria. Los niños ya vinieron a despedirse de su papá temprano para cerrar este ciclo con él. Por otra parte, mencionó que Fernando le pidió que cuidara a Paolo y Luciano, nombres de sus hijos, que los amara y cuidara, que los siguiera viendo. Finalmente, la esposa de Fernando del Solar explicó que el cuerpo de Fernando del Solar será cremado y las cenizas se quedarán en México y no en Argentina, como se rumoró. De igual forma, Ingrid Coronado, su exesposa conocida por haber conducido el reality de la academia, dio a conocer la noticia a sus hijos. Ingrid, exintegrante de Garibaldi y quien sustituyó en el grupo a Patricia Manterola en 1994, mantuvo una relación con el fallecido durante siete años, fue en el programa Sexos en Guerra, en donde se conocieron. Pero más tarde, terminó debido a la enfermedad de Fernando. Cabe destacar que la famosa, quien también condujo Venga la Alegría, tuvo con Fernando de Solar a Luciano, actualmente de 14 años, y en el 2011 nació Paolo, de 11 años. Fue su propia madre quien les informó sobre la muerte de su padre, según el diario Milenio. Por su parte, Patty Chapoy, conductora del programa Ventaneando, dijo que Ingrid Coronado no se presentaría al programa debido a la situación y a que tenía que dar la noticia a sus hijos en la escuela. Ingrid Coronado se comunicó con ellos, les informó que acudiría por sus hijos a la escuela, en donde les informaría la muerte de su padre. La conductora anunció que toda la emisión sería dedicada como homenaje a Fernando del Solar, también lo catalogó como un buen hombre y aseguró que quiso salir adelante como todos. Descanse en paz, Fernando del Solar.